Miles de simpatizantes del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro invadieron este domingo el Congreso, el Tribunal Supremo y el Palacio Presidencial de Planalto, sedes de los poderes en Brasilia, causando numerosos destrozos, según imágenes difundidas por la televisión brasileña y las redes sociales, en medio de una protesta contra Luis Ignacio Lula da Silva, quien posteriormente condenó el hecho y ordenó una intervención de Brasilia. La policía detuvo al menos a 150 manifestantes y recuperó el control de los edificios. El presidente Lula no se encontraba en Brasilia, sino en la ciudad de Araracuara, en el interior de San Pablo, para comprobar los daños causados por las fuertes lluvias en la región. Desde allí siguió los hechos y posteriormente emitió un discurso en el que apuntó contra grupos nazis y responsabilizó al expresidente Jair Bolsonaro. Estas son las imágenes. Estas son las siguientes. Estas son las siguientes. Estas son las siguientes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!